Para nuestra nueva sección Contrapunto, analizaremos las diferentes posiciones acerca de la reforma política, la cual se debatirá en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio. La nueva reforma política y electoral presentada ante el legislativo promete, según el gobierno, cambiar radicalmente la forma como se realizan las elecciones en nuestro país. Sin embargo, en el Congreso la polémica apenas comienza. En contrapunto, los representantes Jorge Pozo del Partido Cambio Radical y Andrés Villamizar del Partido Liberal no logran ponerse de acuerdo. La Corte Constitucional justamente nos dio las herramientas para cambiar las cosas que realmente no estamos de acuerdo y articular una reforma realmente integral y aprovechar la oportunidad. Pero doctor Villamizar, es que de esta reforma realmente muy poco se rescata. Y lo que se rescata, ¿sabe qué? Ya le cogieron ventaja. Miren, ya por ejemplo, la doble instancia que está planteando ahí, ya la aprobamos. Está hoy, pasó en último debate en el Congreso. Uno de los puntos que genera mayor controversia es la idea de acabar con el voto preferente y adoptar el sistema de lista cerrada. Doctor Rosso, el país ya no aguanta más el sistema político que tenemos. El país ya no aguanta más esos costos endemoniados de las campañas políticas mediante el voto preferente. El país quiere una política que esté mucho más acorde y mucho más conectada con la sociedad civil. Y mira lo peligroso. Puede ser, doctor Villamizar, más grave el remedio que la enfermedad. Están hablando de unas listas cerradas, por ejemplo, cuando los partidos no están preparados para las listas cerradas. Para las listas cerradas deben haber unos partidos al interior democratizados. Así mismo, la creación de un nuevo organismo para vigilar las campañas y acabar con la corrupción genera preocupación. Doctor Rosso, ¿cómo ve usted esta nueva figura? Mira, eso es lo más peligroso que puede existir en un Estado. Mire, nos traen el cambio del nombre del Consejo Nacional Electoral. Eso no necesita cambiar el nombre, eso no es relevante. Pero mire cómo se le está desarticulando a la jurisdicción, digamos, a la parte judicial. Se está desarticulándole, pasándole funciones judiciales a un órgano administrativo. Eso no puede ser. Pero yo creo que ahí tiene que haber una articulación con la fiscalía, tiene que haber una articulación con otras entidades del Estado. Y lo más importante es que aprovechemos esta coyuntura para hacer lo que estamos haciendo aquí. Y que esta reforma política nos permita decirle a la comunidad, decirle a la sociedad civil, que el Congreso sí está dispuesto a modificar las reglas de juego, modificar el sistema electoral para hacer de la democracia una democracia más incluyente para la sociedad civil. Y usted, ¿está de acuerdo con esta reforma política y electoral? Lo invitamos a enviar sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter, arroba Cámara Colombia, con el hashtag numeral en contrapunto.